¡SALUDOS ALMA DE FIKERY! Y BIENVENIDOS A MIS PERIOS Donde hoy os traigo un documental Desenterrando Sadhill Los que me seguís en mi canal de Youtube Espero, espero que me sigáis Espero que me sigáis Estoy cansado de deciroslo, espero que me sigáis Habéis visto que el verano pasado Pues hice un... El verano pasado, como... Venga, vamos a ver, vamos a ponerlo de otro modo Este vídeo lo estoy grabando actualmente en 2020 ¿Vale? El verano del año pasado es En verano del 2019 Lo digo, pues si alguno estáis viendo este vídeo En el 2027 Pues, gente del futuro Bien, en verano del 2019 Ya os grabé un vídeo Descubriendo Sadhill Lo titulé así En honor a este documental Porque este... Porque... Se me lengua la traba Ese viaje me le pegué porque me vi este documental Me lo vi en plataforma digital Pero cuando lo he tenido ahora en mano Para poderoslo enseñar Pues ha sido cuando Os estoy diciendo de dónde he sacado toda la información y demás Os voy a leer y ahora hablamos En octubre del 2015 Un reducido grupo de fans de la película El bueno, el feo y el malo Acuden a la localización de la escena final de la película en Burgos Tras 49 años abandonado y cubierto por la vegetación Estos voluntarios pretenden desenterrar Y devolver el mítico cementerio de Sadhill a la vida La noticia vuela Y durante meses gente de toda Europa Acude cada fin de semana para participar en la reconstrucción del lugar Sadhill Unyarder Explora los sueños y las motivaciones de los fans Pero también la forma en la que el arte, la música y la cultura Tocan a las personas Hasta llegar a convertirse para ellos en una auténtica experiencia de búsqueda y trascendencia Justo es esto Este documental nos narra la historia de este grupo de fans De la película El bueno, el feo y el malo Que tuvo varias localizaciones Normalmente las películas de Spaghetti Western se rodaban en Almería El mini Hollywood y todas estas cosas que todos conocemos Pero también hay otras localizaciones Por ejemplo en Madrid está la zona de Dilla del Monte creo que es Hay un pequeño poblado donde se grababa cosas Y en Burgos se grabó la escena final Esa escena final de 20 minutos Del bueno, el feo y el malo Esto te narra la historia Estos son muchas historias juntadas Tener la historia de cómo encuentran este sitio Y lo van desenterrando Y el apoyo de la gente Y luego historias de las gentes del lugar Que participaron en la construcción del cementerio Ya por los años franquistas Que de hecho te narran las historias con Franco y demás O sea, es una auténtica maravilla de documental Y no solamente eso Sino personalidades muy famosas Internacionales Que para ellos es Metallica, por ejemplo Los que os gusta de Metallica Sabéis que el inicio de sus conciertos Es la canción del Ecstasy of Gold Que es la banda sonora del bueno y el feo y el malo Y si habéis ido al concierto de Metallica Habéis visto que en las pantallas ponen esa escena final De cuando llegan al cementerio de Sath Hill Pues por ejemplo aquí sale James Hetfield Contando sus cosas y demás Y luego muchísima más gente Muchísima más gente Que quiero que los vayáis descubriendo por vosotros mismos Yo cuando vi esta película Este documental Dije Tengo que ir allí Tengo que ir allí Y realmente fue Creo que fueron tres semanas después Que convencía a nuestro querido Dani Rojo Ya Habéis tenido que ver el vídeo Si es que di una brasa con ese vídeo alucinante Convencía a Dani Rojo Y nos pegamos ese pedazo de viaje a Sath Hill O sea, a hacer la ruta de Clint Nos lo denominamos la ruta de Clint Que había otros que hacían el camino de Santiago Y nosotros hacíamos la ruta de Clint Os lo recomiendo Por supuesto Pero os lo recomiendo De la manera en que yo lo hice Ver el documental Que os va a llegar Os va a tocar el gusanillo Si sois cinéfilos Si os gusta este arte Porque el cine no es solo cine En mi caso, por ejemplo A mí Yo no es que yo me ponga a ver una película Y fin de la cita A mí me gusta Ver la película Y luego enterarme de los entresijos Y más si esa película me ha tocado Me ha llegado Me ha llamado la atención por algún motivo Me gusta saber Qué hay detrás De la hora y media Dos horas de esa película Y tener esto Y tenerlo al alcance de la mano Es decir Veo esto Veo el bueno, el feo y el malo Y me puedo ir A conocerlo In situ En persona A dos horas de camino Es una maravilla Yo para mí fue una experiencia Abrumadora También os lo digo De hecho en el vídeo Se me ve como estoy Súper emocionado Con prácticamente a puntito A puntito de llorar Porque fue algo O sea Pisar el sitio Que He visto tantas veces en televisión Ver el pedazo de trabajo Porque yo ya había ido viendo esto Entonces con lo cual Yo sé el trabajo Que hicieron para que yo estuviera allí Para yo estar donde estuve El enorme trabajo que hubo Es increíble Yo a la Asociación Cultural Salgil Si estáis viendo este vídeo Os quiero dar las gracias Por haber conseguido algo Espectacular Espectacular Pero Y Una auténtica maravilla De De edición Que además es que os la voy a enseñar Sabéis que estas cosas No las suelo hacer Pero es que os las voy a enseñar Fijaos que Que edición tan guapa Con las fotografías y demás Ahí tenemos a A Clint A Lee Van Cleef Con un librito Que te viene también Que es contándote La historia Del Del documental Es una especie de diario De a bordo ¿Vale? Esto es como una especie de diario Porque además te viene por fechas Fecha tal Hacíamos esto Fecha no sé qué Hacíamos lo otro Es como un cuaderno de bitácora ¿Vale? Pues nada amigos Ya nos vemos en próximos vídeos Desenterrándose a Gil Por favor Verlo Y después de haberlo visto Ver el bueno El feo y el malo Y después de ver el bueno El feo y el malo Cogeros el coche Y haceros la ruta de Clint Friki saludos No cambien de canal No cambien de canal ¡Suscríbete al canal!